Joc 42, del 1 al 6, dice Respondiendo Joc a Jehová, dijo Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza